Hola que tal, soy el ingeniero Arturo López, asesor Compagite de la empresa Interaconsorcio actualmente certificado por la marca Compagite Factory Electrónica y Compagite Commercial Premium el día de hoy realizaremos el proceso de como realizar una configuración de un concepto abono proveedor como sugerencias, antes de empezar quiero comentarles de que ustedes pueden suscribirse a nuestro canal de Youtube estamos como Integra Consorcio para que ustedes puedan ir viendo los videos que se están subiendo y ustedes pueden ir auto capacitándose para que ustedes puedan conocer mejor el programa en la descripción del video compartimos lo que son el link donde ustedes pueden descargar el manual del procedimiento que vamos a realizar y así ustedes puedan tener datos, información muy completa como recomendaciones es importante comentarles que antes de que ustedes hagan cualquier proceso es importante realizar un respaldo para que ustedes no vayan a desconfigurar algún concepto o algún proceso y posiblemente tengamos que hacer nuevamente la configuración ok, bueno, pasemos al sistema por acá ya lo tengo abierto lo que es el sistema comercial ya tengo abierto mi empresa y vamos a realizar la configuración de abono de proveedor ok, para eso vamos aquí en donde dice configuración, conceptos esperamos a que cargue aquí nos aparece esta ventana aquí en código le podemos poner cualquier código aquí en nombre bueno, por ahí ya me parece que ya existe vamos a ponerle otro ok, código 600 el nombre lo vamos a poner abono de proveedor ok, el documento modelo igual le voy a dar aquí en F3 y aquí está abono de proveedor ok, aquí me pide lo que es la cuenta bancaria si ya lo tengo configurado pues lo agrego de una vez y si no, pues posteriormente podemos agregarlo ok, una vez que ya tengo esto le voy a dar guardar ok, el concepto ya existe vamos a ponerle otro nombre vamos a ponerle otro 20, 21 ok, cuando le marque el error es porque ya existe ese nombre entonces acá vamos a ponerle otro nombre para que no me esté reconociendo ok, ahí ya me dejó pasar ahora vamos a configurar los demás conceptos si se dieron cuenta aquí me habilitó otras pestañas las cuales vamos a ir configurando una por una para que podamos configurar el concepto este completo ok, aquí en datos generales ya lo tenemos le asignamos el banco en encabezado aquí me dice me pide una serie y un folio pues la serie y los otros podemos agregar la serie que nosotros quedamos por ejemplo le puedo poner ap abono proveedor y el folio pues va a empezar desde el folio cero ok y aquí en datos del cliente podemos dejarlo este como nombre proveedor lectura el rfc oculto y dirección fiscal también oculto en monedas igual dejamos como escritura y lo demás queda este de datos de la gente pues no lo no lo ocupamos ok bueno después vamos con impuestos y descuentos acá en impuestos y descuentos viene unas configuraciones de este IVA y retención y SR esto es si en dado caso vamos a ocupar el IVA lo vamos a habilitar y si no vamos a darle que sea ninguno y este pues pasamos a la siguiente que estamos ok en configuración para envío digital tenemos que asignarle un formato vamos a seleccionar por ahí un formato por aquí viene este puede ser esta plantilla genérica CFDI y también me dice en que ruta voy a entregar mis recibos mis abonos selecciono la empresa F3 selecciono mi empresa y le doyó doble clic y ok aquí ya me aparece la ruta de donde está mi empresa y posteriormente vamos a darle en la pestaña número 7 domicilio sucursal esto es en dado caso si hubiera alguna sucursal vamos a metirlo en este en esta parte y posteriormente vamos a decirle que nos guarde los cambios aquí en el botón de arriba ok ahí ya quedó inhabilitar el botón guardar porque ya ya se guardó el concepto ok donde lo vamos a ver vamos a irnos a donde dice movimientos proveedores abono proveedor y abono proveedor 20 ok aquí ya está listo y configurado mi concepto para que yo pueda empezar a hacer los abonos correspondientes ok bueno si el video te gustó regalarnos un like nosotros estamos también en en facebook como integra consorcio ahí nos pueden encontrar y también ahí pueden ustedes ver los videos en vivo que se realizan también estamos en twitter integra guión bajo con en y también contamos con números telefónicos un lada sin costo que es 800 723 7676 el teléfono de oficina 961 146 44 43 también estamos en whatsapp 961 101 93 61 y también tenemos la página oficial www.integraconsorcio.com.mx ok por ahí entonces los estaremos saludando en la próxima ocasión de mi parte sería todo buen día hasta luego